Pa' que diablos me dijiste, hijito que me querías En ti quedó tu promesa, que no se cumple todavía No es justo que me ande entriendo, corriendo, corriendo Lo que se debe se paga, lo que se ofrece se da No venga y con dilaciones ese consejo te doy No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Ay, 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 que haré con mis padeceres Por tus malos procederes, me duele hasta el corazón Ay, 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 de tanto aguantar la espera Por tu culpa molera, voy a perder la razón Por tu culpa molera, voy a perder la razón